Música Muy buenas tardes, darles muy bienvenida a la Universidad de los Planos de la Canaria, a la Biblioteca Universitaria, en concreto al Espacio Violeta, que es el lugar donde nos encontramos. Darles las bienvenidas a quienes están aquí, que siempre es un placer ver un espacio lleno, sobre todo en esta época, de gente. Bueno, como les decía, darles la bienvenida tanto a quienes se encuentran aquí como a quienes nos siguen a través del canal de YouTube de la Biblioteca Universitaria. Yo solo les voy a hablar un poquito, nada más de Espacio Violeta, porque creo que hoy la protagonista es no de mi patra, es la presentación de la obra que nos pone aquí. Pero bueno, este es un espacio relativamente joven, nacido en el año 2019, es decir, que tiene dos años y medio de existencia, que si les quitamos los meses que llevamos creciendo la pandemia es mucho menos. Pero bueno, en este corto recorrido ya ha sido reconocido en dos ocasiones, por otro lado por el Ministerio de Cultura, a través del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, y por otro por el Cabildo de la Canaria, a través de su Biblioteca Insular. Es un espacio que reúne no solo el fondo que posee la Biblioteca Universitaria sobre feminismo, sobre cuestiones de género, sobre todo lo relacionado con la comunidad del FTP y CUMAS, sino que también tiene su catálogo, tiene un portal dentro del canal de Spotify, también tenemos dos tableros en Pinterest que reúne el fondo de cine que tenemos sobre feminismo, y también sobre la comunidad del FTP y CUMAS. Pero además de todo esto, es un espacio que como ven diferente de consulta, de hecho es el primero que se llena cuando vimos la Biblioteca, porque bueno, hoy lo ven ustedes con esta silla preparada para la ocasión, pero normalmente tiene un móvil ahí diferente, mucho más amigable, mucho más agradable para la gente joven, y como les digo, es el primero que se llena. Es un punto de encuentro, un punto de debate, un punto de intercambio y de creación de conocimiento, que es lo fundamental, además dentro de la libertad que marca o que debe marcar un espacio universitario. Yo no me voy a extender, simplemente invitarles a que visiten la página web del Espacio Violeta, que se suscriban al blog a través del cual difundimos todas las actividades que organizamos en él, y se le doy la palabra ya a Noemi, aquí en Felicito, por, bueno, que ya eres doctora, porque estás aquí presentando el resultado de años de investigación, y nada, es la palabra, gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Mari Carmen, muchísimas gracias al equipo de la Biblioteca Universitaria, es un lujo, es un espacio como este en la universidad, no me canso de decirlo, y además, muchísimas gracias por la labor de apoyo que hacen a la investigación, que creo que es la parte que menos se ve, pero que es fundamental para el trabajo de hormiguitas que hacemos quienes trabajamos en este espacio, así que muchísimas gracias, y sobre todo por la acogida de hoy. Yo antes, porque van a empezar hablando María y Valentina, pero antes de empezar, saben que falta una silla, que falta Dania Sacurbelo, porque no ha podido venir, pero le vamos a poner un vídeo que nos han enviado para la ocasión. Dentro vídeo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dania Sacurbelo, y me hubiera gustado mucho estar presente en esta presentación pública del libro Historias de Afecto, de Noemi Parra, pues no solamente porque haya sido yo quien ha ilustrado el libro, la publicación, gracias por supuesto a la invitación de su autora, sino también porque siempre es como una estupenda oportunidad para ver caras conocidas, y bueno, hay otras que no son conocidas, y poder conocerlas, con motivo de un libro como este, y de su propuesta, y de sus contenidos. Así que yo, lo único que puedo decir es que para mí ha sido un placer inmenso haber trabajado en este proyecto, haber colaborado en este proyecto editorial, y sinceramente me ha también ayudado a ver con perspectiva también mi propia vida, el conocer las historias de estas personas, de estas personas jóvenes que salen en el trabajo, en el libro. Así que si no lo han leído, yo las invito a todas a que lo hagan, porque conocer esos testimonios de primera mano, en los tiempos que corren, son como más necesarios que nunca, precisamente como para superar los muros que parece ser que vuelven a construirse. Entonces, pues en lugar de muros, abramos puertas y construyamos puentes. Así que lo dicho, muchísimas gracias, espero que vaya muy bien esta presentación, esta actividad, y espero que nos veamos pronto en otra ocasión. Aquí en Tenerife, bueno, un beso muy 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 fuerte. Bueno, muy buenas tardes. Decirles, gente, que... Bueno, agradecer enormemente, en primer lugar, a Noemí, y decirles y transmitirles lo que para mí supuso que ella quisiera contar conmigo en esta presentación, porque sinceramente me produjo muchísimo entusiasmo y muchísimo orgullo, y pensar que además iba a estar en una mesa con Daniaza y con Valentina, me hizo sentirme todavía, pues, mucho más grande, ¿no? Porque el colectivo del que se habla en el libro, a mí y creo que a todas las personas, nos engrandece. Y porque sabía que me iba a sentir en un espacio muy cómodo como este, el espacio Violeta, le estaba diciendo antes a la directora que no lo conocía, y ha sido, pues, un momentazo el poder conocerlo también ahora, porque el espacio invita a esa amabilidad, a ese pensar críticamente al que ella vivía, y a hacernos con unas realidades que son realidades cotidianas, y que se viven o se han vivido de una manera dolorosa, y muchas veces también de manera oculta. A mí, por tanto, la idea de presentar el libro me supuso mucho, la verdad, me supuso mucho por mi cercanía a Noemí, por mi cercanía en lo humano, pero también por mi cercanía en un pensamiento crítico, feminista, que hemos ido construyendo un colectivo humano en el que también están presentes estas personas que en el libro dan su testimonio de vida. El libro me atrapó porque creo que leer no es descifrar simplemente una información y repetirla sin dejar pasar esa energía que todo libro y toda lectura nos deja dentro. A mí me pareció necesario un reposo para poder hablar sobre el libro, porque me despertó muchas y diversas emociones. El libro, desde mi punto de vista, tiene muchísimo valor, no solo por el trabajo que Noemí ha puesto en un papel, y por el testimonio que en el libro se da, sino porque cuenta también con unas personas, desde luego quienes dan su testimonio en primer lugar, pero también con unas personas que han colaborado en el libro, que son claves en la construcción de un feminismo integrador, de un feminismo que cuestiona los patrones heteronormativos, de un feminismo que entiende que espacios como este son los que deben existir, porque son espacios para la libertad. Entonces, el prólogo, hecho por Lucas Platero, no podía ser más acertado. Quiero ahora referirme a algunas cosas del prólogo y las ilustraciones de Daniaza también. Dice Lucas en el prólogo, plantea que Noemí plantea la necesidad de pasar a la escucha de una infancia y una juventud que nos planea sus necesidades. Se trata, Dice Lucas, de escuchar, porque en boca de Noemí, de escuchar a sus protagonistas, por muy jóvenes que sean, en un proceso de autodeterminación y de agencia. En el libro, Noemí, nos plantea cuáles son los límites para reconocer a alguien como un ser humano. Esto me pareció maravilloso, ¿no? Porque, ¿cómo reconocemos a un ser humano? ¿Cómo me produce escalofrío y espanto pensar que hay personas que niegan, que cuestionan, ¿no? Que hay identidades diversas y que esas identidades se integran dentro del sobrehumano. Entonces, decía, reconocer a alguien como un ser humano, con todos sus derechos, nos lleva a pensar también qué modelo de sociedad deseamos. Tiene el libro, decía antes, pues unas ilustraciones de Daniaza Porvero, muy evocadoras, que además permiten que se puedan colorear y, por tanto, que cada quien se sienta parte de esa historia, ¿no? Y eso me ha parecido maravilloso. Me detendré en concreto en una de esas ilustraciones más adelante. Y quería decir que el estilo que utiliza Noé y el abordaje narrativo que hace de las historias de vida que se contemplan en este libro contribuyen a un conocimiento más que fundamentado de lo trans y a comprender toda la carga que lleva la asignación y la normatividad del género. Quería aprovechar una cita que me encontré en un libro que está ahora muy nombrado, de Héctor Abad, del olvido que seremos, una cita que él utiliza de Quevedo, porque me pareció evocadora de lo que quería decir, ¿no? La cita dice, Quería que esta cita sirviera, pues, para atraer a población que estas historias de vida que Noémi contempla en el libro representan en realidad, como ella misma además plantea, una variedad de trayectorias y de itinerarios de tránsito situados en unas coordenadas socio-históricas desde las cuales la adolescencia Trump supone un auténtico desafío. Un desafío que nos desarma, que hemos de prestar atención y que además, desde mi punto de vista, nos construye, nos hace ser más humanos, ¿no? Noé utiliza un estilo directo y un lenguaje asequible. Nos invita a pensar en una realidad compleja, diversa, que mantiene una tensión constante entre la normativización y la transgresión para poner en evidencia todas las exclusiones. Esta doble dimensión que utiliza Noé en la tarea hermenéutica que persigue en su libro me parece crucial porque, por un lado, desde el conocimiento, desde la episteme, lo hace como con un territorio compartido, compartido con las personas que dan su vivencia, compartido con quienes apostamos por ese feminismo integrador. Y lo hace también desde la perspectiva de una utopía, de una utopía del deber ser, de la ética, con un marcado sentido comunitario y un inequívoco compromiso feminista, así como una apuesta por la afectividad, que me parece maravillosa. Y que además creo que sin esto, sin la afectividad, no hay muchos posibles alternativos que construir. En el libro se invita a pensar el acompañamiento vinculado a prácticas profesionales desde una perspectiva socioeducativa y terapéutica, lo que aumenta aún más su utilidad, haciéndose imprescindible en estos ministerios. Nos recuerda Noé que acompañar es la acción de caminar al lado de una persona compartiendo alguna parte de su vida itinerante. Un acompañamiento, dice Noé, afectado, es estar junto a... y yo les voy a leer, voy a recurrir al libro para leerle a los maestrosos que tengo aquí señalados que quería rescatar de Noé. Hola. A ver si me sale. Es que yo lo tengo todo marcadito, pero después falta que... ¿No se rían? Dice Noé. Ni delante ni detrás, refiriéndose al acompañamiento. Ni delante ni detrás, ni arriba ni debajo, sino junto a... Esta proposición delimita un espacio de acompañamiento que es crítico con aquellos procedimientos evaluadores, directivos y de etiquetaje de las experiencias de género. También con una lógica edadista de las relaciones con las personas adolescentes, tanto en el sentido de no tomar en consideración sus opiniones y su deseo, como en el de interpretar desde nociones adultas sus experiencias. Dice Noé también por otro lado respecto a esto. La realidad trans es como un seísmo para el edificio de la escuela. Dice Noé. También podemos aprovechar los derrumbes, que me parece precioso como lo dice Noé, para rediseñar el patio, el patio que ha destruido ese seísmo. Inventar huevos con las piedras, tirar algunos muros que ya sobraban, pintar con nuevos colores e investigar sobre movimientos tectónicos y la creación de cordilleras. En definitiva, mirar la realidad con nuevas lentes. Ella todo el tiempo alude a esa necesidad de mirar una realidad de una manera calidoscópica, porque me parece que además esa figura metafórica que ella utiliza nos invita a pensar precisamente en esa diversidad que tiene en común muchas cosas, pero que tiene de particulares otras tantas y que depende de por qué lado nos asomemos a ella vamos a encontrar unas cosas u otras. Dice Noé también. Oigan, decís que no me he leído. Que me ha cautivado. Articular espacios, se trata, dice Noé, de articular espacios de socialización y cuidados en el marco de la diversidad sexual y de género, especialmente en la adolescencia. Espacios seguros donde poder crecer colectivamente, reconocerse, expresar las dificultades y compartir estrategias de resiliencia, establecer vínculos de amistad, etc. Esta es una acción contra el aislamiento y la vulnerabilidad que facilita el proceso de construcción de la propia identidad a través del reconocimiento mutuo y la capacidad para decidir y actuar. Me parece clave también este párrafo. Y además quería terminar con ese párrafo y quería hacerlo aludiendo a esa ilustración que antes les decía que iba a haber, precisamente la del final. Porque la del final, la amiaza, utiliza un muro que se está derrumbando y sobre el cual están sobrevolando mariposas. A mí me pareció algo más gráfico, ¿no? Es ese seísmo del que habla Noé que ha destruido unos cimientos que estaban viejos, que con un movimiento tectónico se han derrumbado y que son ocupadas por unas mariposas que es símbolo, además, de la metamorfosis, de la transformación, ¿no? De algo que mantienen consigo, pero que arrastran, ¿no? De un pasado que ha sido una transformación y que continúa esa transformación, que tiene ese sentido continuado. Noé, creo que tu trabajo hace un antes y un después en la historia de Canarias en el sentido de que va a ser imprescindible para la escuela, para la educación, para un trabajo terapéutico dentro de la sanidad, para hacer que, desde luego, en nuestro pueblo se albergue una imagen nueva, una imagen donde todas las personas tengamos cabida y donde el tratamiento de la transexualidad no sea un asunto patologizante, sino un asunto de la libertad y de la diversidad. Muchas gracias, Lávez, por hacerlo. Pues yo soy Valentina y como pone en la imagen de la presentación soy una estudiante, por fin, de universidad y quería agradecerle a Noé, a la doctora, ¿no? El gran trabajazo que has hecho es un trabajo de visibilidad increíble porque se ve en el libro cuando se trata las historias como esta es una persona trans y esta es su historia, contada por esa persona. No está contada desde una perspectiva de superioridad, inferioridad, de es que es trans, eres inferior a mí, entonces claramente tengo que tener compasión contigo y te digo, ¡ay, pobrecito! No, no, no. Esta es la historia de esta persona trans. Y también está guay el tratamiento de la historia en la parte cuando, por ejemplo, se dice, se ríe, que esas dos palabras, aunque parecen como que simplemente son dos palabras, se ríe que es una acción nada más. le da mucha humanidad a la persona que está contando su historia, ¿no? Como también se ríe, como las personas así, ¿sabes? No es robot, no ha salido de la Tierra, también es hijo de alguien, también es hermano, también es primo, ¿sabes? En cuanto a la introducción de Lucas, me parece súper, súper guay como muestra que el sentimiento y la experiencia de las personas menores, de las personas adolescentes, es importante, porque, bueno, todos hemos estado en la adolescencia, todos hemos estado en la añida, y pues creo que todo hemos vivido esa parte en la que es tipo, mira, me está pasando esto, lo estoy pasando mal, me siento mal, y estaba un adulto diciendo, es que tú, no, tú sabes de la vida, yo he pasado más experiencia, tengo más vida que tú. Y aquí Lucas Platero demuestra que esa experiencia es válida y que es importante. Y también me parece súper interesante cuando dice que esto, todo esto que estamos pasando, es una transición social en el que hemos estado, hemos pasado de las personas trans en la oscuridad, que no se vea en los prostíbulos, en inglés los ballrooms, que hagan festividades drag, queen, y que no estén en trabajo normal, no estén en los supermercados trabajando, no estén en las librerías, en las universidades. Ahora estamos, como dice, pasando por una transición social en la que ahora se está demostrando que somos personas normales y que podemos trabajar como empleada en el supermercado, profesora de la universidad, profesora de instituto, en una librería, de que las personas trans son igual que las personas sí y pueden hacer las mismas cosas y que no tiene que estar reservado al mundo del espectáculo y de la prostitución. también en la introducción de Noe me parece súper importante cuando dice que este trabajo está hecho con personas trans, de que las personas trans participan y tienen voz, porque eso es darle voz y eso es súper de agradecimiento, ¿sabes? Súper importante de que no sea... porque suele pasar que vas a buscar información sobre las personas trans y te aparece una persona así, que no ha conocido a una persona trans, que no ha escuchado a una persona trans diciendo no, es una persona que está en un cuerpo equivocado, que tiene disforia de género... Claro, se aprende la teoría que le han enseñado que no está bien, porque he llegado a ver como que el transsexualismo, como si fuésemos nietos, el transsexualismo es como una agravación de la homosexualidad y claro, se lo aprende teoría, nunca he escuchado a una persona trans, nunca he visto a una persona trans, simplemente persona trans ha trabajado en la prostitución y es una persona gay, pero más. Y claro, te dice eso y ya está súper... te pasa desinformación, ¿no? Y aquí no, aquí es... aquí han trabajado personas trans, estas son personas trans diciendo que es ser transsexual, están contando sus historias que son distintas, que también me parece importante resaltar de que la transición de las personas trans es distinta dependiendo del contexto que aparece, el contexto de cada persona, dependiendo del contexto, dependiendo de de la familia, de todo y que puede ser un lujo, o sea, un lujo no de... Lujo me refiero a que tus padres te aceptan, de que tus familiares te aceptan, de que eres visible y en el instituto no te pasa nada o puede ser totalmente lo contrario y puedes... y tu familia no te acepta y tienes que recurrir a la trabajadora social para salir de ese entorno, ¿sabes? Que si se hace falta pasar por ahí, se pasa por ahí, para las personas trans que estén viendo, no pasa nada si hay que pasar por eso, ¿sabes? Para adelante, ¿sabes? Lo importante es tu seguridad, ¿sabes? Y puede ser eso o puede ser, como dije, lo contrario, puede ser que tengas más suerte que otras personas. También está muy bien que se nombre, que se explique la terminología que se usa, ¿no? Porque así ya está informando muchísimo más a la persona. La persona no tiene que tener unos conocimientos antes de que es ser queer, de que es LGTB, ¿sabes? Que no tiene que tener ningún conocimiento. Tú puedes ser una persona que no ha conocido nunca, que no sabes, no tienes ni idea de qué es la transexualidad y leer el libro y lo puedes comprender perfectamente porque se explican los términos en cuanto a las entrevistas. Cuando cuentan la historia me parece súper bonito también la parte de la persona trans poner los límites, ¿no? De que se dice la persona trans ha puesto los límites y se ha respetado los sentimientos de esa persona porque es algo que a mí me ha llegado a pasar que yo voy a una entrevista y me llegan con preguntas intrusivas que no, no sé, no lo necesitas para el labor, no lo necesitas en tu día a día y que te hagan preguntas intrusivas diga no me siento cómoda dando respuesta a esta pregunta y aún así como si no tuviese sentimientos estuviese insistiendo no, no, no aquí se demuestra que las personas trans tenemos sentimientos y podemos sentirnos incómodas y no pasa nada si no queremos contar algo de nuestra vida y eso me parece importantísimo aunque no lo parezca luego en la última parte tengo que decir que participo en la última parte yo soy violeta también me parece guay que que se se enseñe cómo va el derecho de las personas trans los derechos de las personas trans en la política porque a mucha gente a los para qué quieres echarle para qué de qué te sirve pues mira es importante saberlo ¿sabes? y es importante saber el antecedente político de las personas trans cuando se ha aprobado esta ley de qué va esta ley y se representan en el libro y se recomienda a todo el mundo que eso lo lea justamente esa parte bueno todo el libro entero por favor y pues la situación de las aquí se representa la situación de las personas trans en la educación en la sanidad en el aspecto de y entrega para hacer el cambio del DNI y me parece importante porque de nuevo está dicho por personas trans no está dicho por personas así de en la educación hay tal ley hay tal protocolo no, no, no sino cómo te sientes tú en clase cómo te sientes tú al ir al médico te sientes acompañado y también lo enlazo a lo importante que es acompañar que una de las que o sea de las partes más importantes del libro lo importante que es el acompañar a las personas trans en este proceso en la educación en la sanidad para que no se sientan solas para que no se sientan que que están excluidas como vamos a hacerlo pero callito y me parece en conclusión un libro buenísimo y te quiero dar las felicidades porque de los mejores libros yo se lo recomendaría a cualquier persona que quiera informarse del tema y yo Tomás lételo en serio yo creo que este libro le llega incluso a la persona más tránsfoga en serio en serio se trata con mucha humanidad y se da muchísima visibilidad y se enseña lo cotidiano que es la vida de una persona trans sabes que no es mundo espectáculo o prostitución o saber como fuera sino que es cotidiano del día a día y que también hay sentimientos de que como dije antes no salimos de la tierra y eso que muchísimas felicidades doctora bueno ahora me toca a mí y yo siento y además ha ido creciendo esa sensación entre rubor por un lado por yo creo que es la primera vez en mi vida que escribo un libro y que hay gente que habla de ese libro de la manera que han hablado María y Valentina y por otro lado también de orgullo se han ido mezclando esas dos sensaciones a lo largo de las dos intervenciones y además me siento bueno emoción muchas porque también mientras hablaban María y Valentina iba conectando con por qué quería que María y Valentina estuvieran en esta presentación María me ha acompañado en toda mi trayectoria feminista desde el inicio para mí es fundamental en mi manera de ver el mundo de actuar sobre él y fue la primera que leyó el libro cuando el libro todavía era un borrador fue la primera que puso sus ojos puso sus emociones que tuvo que hacer un barbecho para luego decirme qué es lo que pensaba del libro y fue muy importante para mí que sus ojos y lo digo en los agradecimientos que sus ojos fueran los primeros ojos que miraran este libro y que me dijeran qué le parecía y Valentina mientras hablabas me acordaba de que yo te conocí cuando tenía 12 años y eres de esas personas adolescentes trans que me han ayudado a yo también a hacer mi particular transición que se me pegaron a la piel que me atravesaron que me dieron la vuelta a las tripas y que me siento súper orgullosa que esté aquí y que me hagan a mi libro con tu filosofía en Granada me siento súper orgullosa ese camino y nada esa parte no me esperaba pero es que era lo propio o sea creo que no habían dos mejores mujeres para acompañarme hoy y y bueno y mejor contexto o sea que al final era lo que tú decías al principio un espacio de cuidado un espacio amable un espacio súper acompañada con un montón de gente que veo por aquí gente que conozco y gente que no pero de la gente que conozco gente que de una manera u otra me ha ido atravesando también en este camino está Eva Pascual que también le doy las gracias en el libro y a la gente de Crisali por ser esa primera casa están Gemma y Jesús que son los padres de Valentina está Andrea con quien compartí un camino de la pandi está Marcos o sea hay gente aquí que ha sido fundamental bueno está mi madre mi hermana Elena o sea gente que ha sido fundamental en todo mi camino muchas gracias por venir y por acompañarme y bueno yo tenía escritas cosas que no sé si las voy a seguir todas yo creo que voy a contarles la mirada que ellas han trasladado del libro me parece que es un punto de partida fantástico yo voy a contarles algunas cosas igual justificarles porque algunas cosas de las que ellas han lanzado pues se han hecho así no de otra manera es un libro divulgativo en realidad o sea está pensado por eso cuando Valentina decía que lo puede leer hasta una persona tránsfona que me parece maravilloso ojalá sí ojalá pero sobre todo pensando en que cualquier persona lo pueda leer sí esa idea sí estaba cuando hacía el libro acabo de terminar y acabo de defender mi tesis doctoral que va sobre experiencias y desafíos de la adolescencia trans esto es como un cachito chiquitito muy chiquitito que tiene que ver con una parte de cómo encare la investigación y las historias que están aquí forman parte de la investigación pero forman parte de otra manera de una manera que no tenía la voluntad de ser una algo academicista o que mostrara un proceso de interpretación más académica o teórica sino poder traducir una parte de ese trabajo más teórico de interpretación a un lenguaje que fuera asequible para todo el mundo e incluso dejar abierta la interpretación las historias tal y como están contadas aquí no es como lo yo las cuento en mi tesis doctoral aquí hay una parte que es como el primer paso que es una manera de exponer las historias que en realidad es abierta a la interpretación de quien las lee y me parecía que esto era muy importante me parecía que el momento que me regalaron Andrés Tom lo que se llama no en el libro Andrés Tom Kurt Jenny Kiara Rocío creo que no se me olvidan ninguno o si las personas que me compartieron sus historias en una entrevista como decía Valentina que que además le iba diciendo iba conectando también con la importancia el otro día me pasó algo también parecido cuando diste lo de que no te hagan preguntas incómodas una de las cosas que yo he defendido en el uso de esta metodología precisamente es la idea de que es una alguna pregunta abierta de hecho así empieza el libro dice por favor cuéntame tu historia así empiezan las entrevistas por favor cuéntame tu historia a partir de lo que me cuenta la persona en la primera parte construyo la segunda parte de la entrevista pero solo con aquello que la persona ha relatado y siguiendo además el hilo de su historia el proceso que hago luego es el proceso de construir o sea de granar toda esa historia que me cuentan desde sus propias palabras desde sus propios marcos de significado desde su propio orden independientemente del orden que yo quiera como investigadora que desbaratan que desbordan que hay espacios que no están que hay lagunas para mi propia investigación pero que también me cuentan algo de por qué hay silencio sobre algunas cosas yo luego pues hago un trabajo de reconstrucción de toda esa historia vivida y contada y monto y organizo una historia que es la historia que se presenta cuando Valentina decía lo de Ríe que me pareció tan bonito que señalaras eso tiene que ver con las partes de las transcripciones de la entrevista es decir cuando yo voy contando la historia eligiendo algunos extractos de lo que las personas van diciendo y efectivamente hay muchos momentos en que la persona ríe y además hay momentos en los que la persona ríe contando cosas muy duras entonces no sé si a lo mejor a ti te conectó la risa ahí cuando lo decía digo hay cosas que son muy duras y ríes cuando la cuentas ríes porque es una manera al final también de mirar críticamente esa historia de distanciarte de poder continuar con un relato de situaciones que son muy duras pero también hay un montón de cuestiones que una de las cosas que creo que son muy bonitas de este tipo de entrevistas es que dice una autora que se llama Cristina Santos que permite desempacar el conocimiento desconocido que efectivamente situaciones muy duras pero también situaciones absolutamente emocionantes en los relatos y en la construcción de la propia vida pero que en una entrevista típica no salen por ejemplo que te hablen de una historia de amor de una salida al bar de moda de conocer a alguien y que se te ilumine la cara los ojos y te acomodes en la silla de una manera diferente mientras lo estás relatando que te está contando algo de la persona que está adelante y creo que ese ejercicio es fundamental o sea que para mí esos momentos de las entrevistas creo que fueron los más ricos porque lo digo de Jenny digo al principio de la historia de Jenny todas las historias al principio cuento un poco de pelo algo de mi posición también con mi investigadora cómo es la entrevista si llego tarde cuento que en uno estaba yo de vacaciones y volvía yo todavía tenía el bikini debajo de la ropa y cómo estaba la persona si estaba inquieta y con Jenny digo también esa parte que hubo un momento en la entrevista en que empezamos a bailar ese momento en el que se acomoda y empieza a contarme algo que es significativo para ella y que muchas veces en los relatos o en las historias o en las investigaciones no se cuentan porque parece que no es importante para hablar de la historia de la trans pero tú estás contando que efectivamente es fundamental porque no son champiñones que salen de la tierra sino son personas que tienen hijos hermanos se enamoran se desenamoran tienen dolor tienen angustia tienen vidas tienen historias y tienen alegrías y muchos dolores también y esa parte de alegría de dolores de angustias de historias yo también contaba cuando digo que se llama historias de afecto se llama historias de afecto por dos cosas una tiene que ver pues con precisamente esos espacios de afecto que aparecen en las historias como espacios realmente transformadores es decir los momentos en los que hay conexión de apoyo ya no solo familiar como tú decías joder que sea una cuestión de suerte o que sea un loco muy triste joder que eso sea lo que planteamos sino que y cuando no hay suerte como tú planteabas y necesitas soporte y el soporte es la comunidad son las asociaciones son otras familias como ayudan a la vida a sostenernos entonces esa idea del afecto como un espacio de transformación como un espacio de acompañamiento pero también como un espacio para poder cuestionar cosas que se dan por hechas en los procesos determinadas cuestiones relacionadas con la normativización de lo trans de lo que supone por ejemplo el malestar hay un momento que Andrés dice yo pensaba que iba a llegar y conocer otras personas adolescentes trans en un espacio grupal y lo que me iba a encontrar era una nube de personas odiándose a sí mismas odiando sus cuerpos y lo que me encontré fue en personas que tienen sus cosillas pero se las trabajan que me preguntaban cómo estaba que me preguntaban cómo estaba cómo lo había llevado con mi familia y Andrés cuando hice las historias una de las cosas que hice fue pasárselas a las personas que me había entrevistado les dije que las leyeran y que me dijeran si habían cuestiones vinculadas con su anonimato que querían que yo eliminara sabiendo que a lo mejor eso había una pérdida en el relato pero formaba parte de ese compromiso como estamos hablando de que las personas estén y poder tensionar eso de que yo soy una persona cis hablando de lo trans entonces esa tensión también estaba en un montón de cuestiones de cómo he ido vinculando a las personas adolescentes en concreto al propio proceso entonces cuando Andrés otra de las cosas que les pregunté les dije que fue que me señalaran algún extracto de la entrevista que les pareciera que era especialmente importante y Andrés señaló eso Andrés me dijo que la parte de la entrevista más importante para él era en la que tenía ese encuentro en la que hablaba de que pensaba que se iba a encontrar en un mes de personas odiándose y que no y que esas personas lo cogieron le preguntaron le escucharon y luego hablaba de ese espacio como un espacio que le había permitido también tener una mirada crítica sobre algunas cosas de su propio proceso entonces en ese sentido los espacios de afecto esas historias de afecto también yo quería destacar como el afecto también es un lugar de transformación para los propios procesos y los personales y yo creo que para mí ha sido los espacios de afecto o sea no solo de pensamiento sino donde se mezcla pensamiento y acción y afecto un espacio de acogida y de cuidado para mí en mi historia han sido procesos han sido lugares de transformación entonces veía que eso se daba también en sus propias trayectorias o sea que eran importantes esos lugares a veces estamos pensando mucho sobre cómo se hace el protocolo educativo sobre cómo si se atiende mejor o peor en una entidad la trabajadora social y a veces nos olvidamos de que hay un elemento que tiene que ver con cómo nos vinculamos en los procesos de acompañamiento que pueden permitir un espacio para la transformación y cuando hacían las historias una de las cosas que quería también era que las historias cuando se leyeran favorecieran ese espacio efectivo es decir que afectaran que afectaran no en el sentido que estaba diciendo ante Valentina desde el morbo desde la compasión sino que afectaran en el sentido de movilizar emociones de movilizar emociones de conocer porque tú decías necesitamos conocer y nos movilizamos y nos involucramos conociendo no conociendo desde el morbo no conociendo desde me da pena sino conociendo las historias conociendo sus más y sus menos conociendo la diversidad conociendo que hay gente que pues oye pues que pues me cuenta su historia y piensa para contarme su historia en su infancia y hay personas que me cuentan su historia a partir de la adolescencia y no hay ningún relato en su infancia además eso la agobia porque todo el mundo le preguntaba por su infancia o hay personas que en su infancia decía que mi madre no tenía pruebas porque copiaba lo masculino o hay otra persona que que hablaba por ejemplo de cómo decía pues de pequeña pues no me sentía ni niño ni niña porque en realidad no sabe ni lo que era ser un niño o una niña ¿no? o u otras personas que hablan de de la importancia también de las relaciones y las regulaciones con otros y otras personas para darse cuenta de qué es ser eso de un niño o una niña ¿no? cuando tu abuela te dice es que eres muy masculina o no te pongas esa ropa ¿no? y en ese momento decís ay ¿por qué no puedo? porque soy una niña dentro de lo femenino ¿no? entonces ver toda esa diversidad que me parece que a mí me atravesó ¿no? y que creo que es fundamental creo que también ayuda a complejizar los relatos y poder y ayuda a no dejar a personas en los márgenes porque no entran dentro de los relatos que vamos construyendo sobre esto de que es la infancia trans o la adolescencia trans ¿no? y que corremos el riesgo de que haya muchos márgenes ¿no? y gente que precisamente sus historias no sean reconocidas y que digan como en algunos casos pues tenía que llevarle pruebas ¿no? no me creían porque en mi infancia o por ejemplo otra Chiara ¿no? cuando dice habla de de su nombre anterior es decir en la entrevista nombra a Dani ¿no? y dice Dani es el diminutivo que utilizamos para hablar aquí a la de su nombre anterior decía yo digo Dani hablo de Dani porque no tengo por qué esconder esa historia porque esa historia además fue bonita fue una etapa que no quiero ocultar de mi vida ¿no? entonces nos muestra como hay personas que efectivamente si lo hablan gente que no que es muy doloroso hablar de ellas pero nos muestra diversidad de experiencias ¿no? y para mí esto fue fundamental para hacer este libro pensé primero en esta primera parte de la importancia de que las historias movilizaran y luego hay una segunda parte que esto ya no forma parte de todo el trabajo de la antesis doctoral ¿no? que es otra parte que tiene que ver más con un proyecto de investigación aplicada pensando en que esto sirviera ¿no? que fuera útil y entonces que hicimos con el centro de estudios y difusión del Atlántico la otra la otra parte del libro lo que hice fue convocar a un grupo de personas adolescentes ¿no? aquí está Violeta bueno que Violeta también participó en mis paneles de análisis de la tesis es decir aquí hay aquí hay nivelón ¿no? aquí hay nivelón o sea estuvo ahí interpretando pero en este grupo focal que monté que en realidad es una técnica que se utiliza con personas expertas ¿no? entonces yo pensé porque es una técnica que es un poco más directiva y que va pues más a cuestiones muy concretas ¿no? entonces pensé bueno ¿quién mejor? cuando estaba pensando en el proyecto dije pues ¿quién mejor? que personas adolescentes trans o sea si esto va a acompañar a las personas adolescentes trans pues ¿qué mejor? que convocar a un grupo de personas adolescentes trans entonces convocó a un grupo de cinco personas y les pregunté una cosa ¿no? que fue ¿qué acciones? que lo pongo aquí en esta parte ¿no? les pregunté ¿qué acciones habría que llevar a cabo para mejorar sus vidas? esa fue la pregunta de arranque ¿no? que tuvimos en el grupo y empezaron a hablar fui mollo llevaba algunas de cuestiones que creía o que formaban parte de lo que lo identifico en el libro como los planos del acompañamiento o sea ¿cuáles son los planos que yo estaba identificando como que eran planos principales que aparecían en mi investigación y que aparecían en las historias ¿no? que se iban señalando pero con les planteaba lo que le planteaba era acciones ¿te acuerdas? les planteaba acciones de diferente tipo que no porque me aparecieran a mí mejor ni peor sino las acciones que se suelen hacer y las ponía todas en la mesa y que fueran hablando de cada una de esas acciones ¿no? había acciones que tenían que ver cada uno de los planos con el educativo con el plano con el plano familiar con los aspectos sanitarios con los espacios de iguales y además esta técnica que también es una cosa por la que me gustó mucho hacerla se utilizó para la elaboración del marco estratégico de Gran Canaria por la Igualdad en el que yo participé como experta en un grupo focal es decir que yo había estado en la posición en la que estaban quienes participaron en el grupo ¿no? aportando y me parecía que eso era muy interesante ¿no? porque yo lo había experimentado como experta en un área y ahí estaban ellas hablando de todas estas cuestiones me pareció muy rico ¿no? el grupo para mí o sea yo no sé si tú pensabas lo mismo pero el grupo para mí fue enriquecedor pero a tope totalmente a mí se me salían los ojos de las aportaciones que estaban haciendo el nivel recuerdo que comentando con compañeras investigadoras había una personita que tenía 12 años en ese momento y me decía es muy pequeña posiblemente un aporte mucho ahí se nos cuela el edadismo y el adultocentrismo las aportaciones fueron brutales o sea fue un diálogo muy enriquecedor y hay una parte que voy a leer porque creo que tiene que ver con esto que estaba planteando Valentina que plantea Lucas Platero en el prólogo también sobre el libro que que nos lleva y lo digo en un momento ¿no? que porque nos cuesta tanto convocar a personas a hablar sobre sus realidades ¿no? en este caso hay personas adolescentes porque entendemos que son pequeñas que no pueden aportar que además en la adolescencia están muy confusas que no van a pensar con claridad que en realidad no se nos saben mejor lo que les conviene que ¿no? dice esto al final yo recuerdo que al final les dije bueno que hemos estado no es un sentido y dijo Bruno que a mí me me dejó impactada ¿no? dice me gusta que haya estas cosas porque notamos y votos me explico es especial notar un lugar a poder expresarnos y cómodamente porque yo estoy súper cómodo aquí o sea no sé si me explico es un espacio en el cual me están escuchando sé que tú me estás escuchando no me estás juzgando si me haces preguntas es para poder entenderme o sea no para juzgarme sino para entenderme entonces esto es súper bonito como que me siento súper cómodo me voy de aquí diciendo Dios me he expresado como persona trans tío y me encanta en plan eso no es todos los días ríe yo vivo como un pibe por ahí en la calle pero como pibe trans aquí me siento guay me siento chachi en plan Dios todo orgulloso de mí mismo ¿sabes? del espacio de ti no sé si me explico eso ese fue el final de este espacio en este espacio lo que hicieron las personas adolescentes con mis indicaciones sobre los planos fue ir hablando de qué tipo de acciones serían las más adecuadas a llevar a realizar en cada espacio los planos que identificamos como los planos principales y que luego yo traslado así en el plano de acompañamiento son por un lado todo lo que tiene que ver con lo que yo denomino aquí experiencia de género me ha vinculado todo lo que tiene que ver con la configuración del proceso identitario y cómo van actuando las normas sociales de género y la propia configuración de la propia persona en ese espacio y aquí lo que hago que María lo decía muy bien que yo además hago un ejercicio muy importante de de trasladar conceptos teóricos muy complejos a un lenguaje que sea muy entendible y con ejemplos muy claros lo que hago es poner una lente de calidoscopio viendo un poco según lo que nos han contado las historias que es muy evidente pues complejizando la realidad de las experiencias y esto creo que es muy importante porque a veces tendemos a encapsular las experiencias esto tiene que ser así o asado y al final tenemos como una mirada que es muy heredera de los de todo lo que toda la mirada diagnóstica que se ha desplegado y evaluadora es decir que al final estamos buscando esas pruebas de las que hablaba Rocío en su historia pruebas de que era trans pruebas de que de pequeña hacía cosas femeninas o decía que era una niña cuando a lo mejor eso no está hay otras cosas en tu propia historia en tu propia configuración entonces esa mirada calidoscópica creo que nos ayuda a esa ampliación y lo plantean también las personas en el libro hay alguna parte bueno que me gustaría leer alguna de ellas pero bueno decía por ejemplo la más pequeña que es la que llamo Arianna en el libro dice cada persona trans es un mundo entonces cada persona trans es diferente y los padres a lo mejor piensan que una persona trans solo es la que juega con muñecas pero no a mi antes me encantaba ponerme chándales y ahora voy todo el día con pantalones chándales y yo creo que mis padres han llegado a lo mejor a preguntarse ¿habrá cambiado de decisión en su tránsito? Bruno por ejemplo dice nuevamente también dado dice déjenos tranquilos también disfrutar de nuestro género de nuestro tránsito de experimentar como nosotros mismos también es decir que empiezan a plantear también cierta apertura respecto a normas que van viviendo como rígidas desde el mundo más adulto de cómo ellos están pudiendo vivir sus experiencias en el plano que tiene que ver más con la familia y el reconocimiento que es un plano fundamental como ha planteado Valentina y de hecho Valentina en el grupo le da mucho peso a este asunto dice voy a decir tus palabras ¿vale? Violeta dice se supone que tú con tu familia estás en un espacio seguro ¿sabes? estando en tu casa con tu familia es el espacio seguro si no lo es o sea si tu familia no te apoya ya ese espacio seguro adiós imagínate o sea tienes que pensar el tiempo que vas a estar con tu familia tienes que pensar Dios ¿cuándo me voy a independizar? esta cuestión también del apoyo familiar que hay en un momento además en las trayectorias de las historias se quiebra en un momento en el que no hay aceptación familiar vemos como luego hace de soporte como lo decía antes ¿no? como un soporte fundamental para poder tener una vida llevadera los espacios de comunitarios ¿vale? que pueden ser variados pueden ser otras asociativas familias iguales pero son espacios comunitarios que permiten tener esa vida llevadera que son fundamentales y eso me lleva a mí a una cuestión que no acuerdo en el libro pero que luego he abordado que es la cuestión de hacer hogar de que hacer hogar no solo implica a la familia sino que implica a la comunidad y que son fundamental tener esos espacios que permitan hacer hogar a las personas pequeñas no solo adolescentes sino también a las más pequeñas que permitan espacios de acogida y de soporte que permitan abordar también a veces pues la rigidez que pueden tener los espacios familiares en cuanto también a las expectativas de género y de edad entonces esos espacios son espacios también de crecimiento además esto correlaciona mucho con investigaciones que hay en el terreno que vienen a decir que la aceptación familiar es fundamental para para la salud ya mental pero también para las posibilidades de desarrollo personal de las personas pequeñas o menores de edad de los 18 años LGTBIQ+. o sea que eso se plantea también como una cuestión que es principal pero a mí siempre me quedaba el regusto cuando hablamos de esto de la familia me quedaba el regusto de que hay personas que no tienen ese apoyo familiar y que cuando todo el rato que es fundamental la familia eso se dice pero podemos tener espacios alternativos a la familia y eso es una de las preguntas que más me he hecho y que creo que es fundamental también generarlos esos espacios porque es verdad que hay situaciones de familia que no son de apoyo o sea que esto que dice Valentina de la suerte o sea es que es una frase y una expresión absolutamente adecuada para entender el contexto actual que no puede ser una cuestión de suerte pero que efectivamente hay veces que es una cuestión de suerte y eso no puede ser y tenemos que tener un soporte comunitario y ahí engancho con la mirada de la importancia de o como entiendo el acompañamiento como un espacio de comunidad porque necesitamos esos espacios de comunitarios que acompañan que no solo dependan de las familias porque entonces entramos en esta mirada neoliberal además de que la familia lo puede todo la familia puede con todo la familia tiene que poder con todo el Estado decimos es que tu familia tiene que poder con todo y ahí se la gestionas con todo y entender que no como estaba diciendo María como también planteaba Dani con la ruptura de los muros o sea entender que cuando hablamos de lo trans no estamos hablando de algunas personas a las que le ocurre esto sino que estamos hablando de cómo socialmente gestionamos las normas de género cómo socialmente gestionamos la familia la comunidad los amores los afectos nos atraviesa a todos es decir es una cuestión que no tiene que ver o nos permite lanzar una mirada que no solo tenga que ver con realidades específicas sino que nos haga preguntarnos sobre cómo nos gestionamos como sociedad y qué tipo de sociedad somos en ese sentido conecto con lo que planteaba María o sea la idea también de la humanización como sociedad sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo y que nos implica y nos compromete a todas y a todos y a todos o sea creo que es fundamental partir de ahí cuando y en ese ese otro de los planos que abordamos y efectivamente en los espacios comunitarios hay una cosa también muy interesante vinculado a esto del hacer hogar de la familia de la necesidad de soporte de las familias de la necesidad de que las familias desplacen también sus premisas que a veces son muy rígidas y que también pueden ser rígidas incluso en los procesos de las criaturas o dar un sentido muy rígido y muy estricto a los procesos y de forma muy aislada sin conectarse con otros con la comunidad dice Mateo esto tan bonito recordando una situación que vivió en una convivencia de familias trans lo explica así recuerdo es que es algo precioso porque por las noches veía a padres hablando y algunos llorando y es que es precioso los padres y las madres y familias necesitan eso las realidades trans por mucho que no nos guste no están normalizadas hoy y las familias que en su mayoría han crecido en otros tiempos que a lo mejor han sido un poco más cerradas necesitan realmente entender lo que está pasando con su hijo con su hija con su sobrino con lo que sea para poder saber cómo tratarlo y cómo llevarlo yo creo que algunas de las familias que están aquí no se imaginaban que estuvieran con una mirilla mirándoles mientras lloraban pero que muchas veces se esconden para llorar y lo bonito también que es en el propio relato de las personas adolescentes el valor que le dan a que forma parte de la humanidad de sus padres de sus madres forma parte de la humanidad de sus familias y que están viviendo un proceso también que necesita ser acompañado de hecho en el grupo muchas veces decían en realidad quien más necesita acompañamiento es mi familia y por último que no es lo último en el libro pero esto de la escuela que María leía una parte que a mí me encanta me encanta mucho esa parte la escribí yo creo que lloré cuando la escribí me pareció en la metáfora yo creo que y claro en esa parte que voy a leer alguna cosa pero que me preguntaba me preguntaba porque en el grupo cuando planteé las acciones así puse las acciones en los diferentes planos que yo ya identificaba los míos como cuáles eran para mí los más significativos que uno de los más significativos de mi investigación era toda la cuestión del parentesco de la red de parentesco comunitario y familiar por la dependencia que se genera también pero cuando planteo en ese espacio qué es lo qué acciones habría que llevar para mejorar su vida la conversación empezó a girar en torno a la escuela empezaron y de la escuela fueron a lo cultural a la radio a la televisión a la representación de las personas trans en los espacios a que desde pequeños se eduquen la escuela a que su realidad no sea una realidad extraña, rara sino que se acompañe a que se acompañe desde pequeños para que luego no llegues al instituto y te señalen te digan se cotilleen de eso salía mucho todo el rato en el grupo de una manera muy fuerte entonces yo me preguntaba aquí voy a leer un extracto que es antes de lo que decía María habitamos la escuela desde temprana edad y en los límites de su geografía por eso lo del seísmo voy un poco con la metáfora aprendemos vividamente lo de nuestros cuerpos cómo evitar la escuela cuando en ella se afianzan y reproducen los valores hegemónicos de género capacidad o edad cómo experimentar comodidad cuando se encarna la quiebra de esos valores cómo construir un sentido deseamable cuando son habituales los insultos de puta, subnormal gorda, marica o travelo es posible encontrar puntos de fuga en sus rígidas estructuras grietas que permitan deportar la rigidez que nos araña la piel al sentarnos en el pupitre es posible que en la grieta crezcan flores esto lo dice Birbergham que es un libro que se llama Disidentes de Género habla de la grieta las flores en la grieta entonces esa idea de las flores en la grieta esa idea de que hace Dani al final con en la parte de acompañamiento de ese muro caído no destruido con esas mariposas en vez de flores creo que nos ayuda a entender un poco que efectivamente lo que estamos planteando a nivel de transformación supone en realidad quebrar estructuras rígidas estructuras escolares estructuras familiares incluso estructuras de barrios y comunitarias pero es una oportunidad es una oportunidad para que crezcan flores es una oportunidad para volver a construir espacios de forma diferente para convertir los muros en puentes como decía Dani coger las mismas piedras y convertirlos en puentes es decir que esa idea de entendiendo que puede ser una oportunidad también el espacio de la escuela como otros espacios institucionales rígidos que van quebrando la realidad trans o sea que la realidad trans y en este vuelvo a enganchar en el ámbito de la escuela con la idea de que no es una cuestión que tenga que ver solo con que acompañemos el tránsito en el sentido de que se respete la identidad de la persona que hay un reconocimiento de la identidad sino que necesitamos reestructurar los espacios necesitamos repensar como educamos necesitamos crear entornos afectivos que acompañen cuando hay dolor cuando hay quiebras de esas normas y cuando hay violencia sobre esas normas en los relatos de las personas adolescentes en las historias hay violencia escolar vinculada precisamente a la ruptura de esas normas hay violencia escolar que lleva al abandono temprano de los estudios por esas normas y por eso yo replanteo esa idea de poder acompañar también en la escuela desde una perspectiva también afectiva no estamos en la escuela solo para aprender mates inglés estamos en la escuela para conformarnos como personas y lo decían las personas que participaron en el grupo focal decían que la escuela era un espacio en el que pasan un montón de tiempo que es su segunda familia y que necesitaban también que fuera un espacio de reconocimiento y en el que no tuvieran que estar explicando todo el rato y que no fueran señaladas decía Ariana me generizan decía y con eso a lo que se refería que la señalan a que preguntan constantemente entonces que deje de ser algo exótico algo que se señale algo sobre lo que se pregunte creo que es fundamental dice dice Violeta porque así ya desde pequeña desde niña que es cuando menos se tiene prejuicios pues están normalizando que hay un paraguas ¿sabes? que no esté solo blanco y negro sino que también esté la escala de grises ¿sabes? entonces así pues se va normalizando la vida de las personas trans ya en el colegio no es como por ejemplo el bullying que puedes pasar ¿sabes? de ay maricón bla 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 y todo el tema y luego por ser trans no sea un cotillón en el instituto o sea es fundamental y otro de los espacios y ya con esto cierro tiene que ver con la cuestión de la salud y la trans patologización y este es un aspecto que para mí me parece fundamental porque y voy a leer una definición de patologización que realiza a Ahmed Suez que es un investigador trans que dice la patologización es la conceptualización de características corporales prácticas hábitos modos de vida estados de salud gestos personas o grupos de personas como enfermas patológicas o anormales pero la despatologización plantean otros autores por ejemplo como Miquel Misé va más allá de considerar lo trans como una enfermedad mental que sería la desiquiatrización de lo trans sino que también implica que para mí esto es clave en el trabajo también que realizo dejar de entender la cuestión trans como algo biológico como algo que requiere soluciones médicas y empezar a pensarla como algo social cultural y político entonces pensar sobre ello pensar sobre que el sistema sanitario siga siendo la puerta de entrada independientemente de que sea un sistema sanitario no patologizador sobre qué mirada sobre lo trans devuelve también esa idea de la importancia de lo médico como algo central en todo el proceso que forma parte de los relatos de las personas adolescentes y la importancia de descentrar lo sanitario o sea lo sanitario sea un elemento más pero no sea el centrar en los procesos de tránsito lo plantearon de manera muy vívida en el de hecho a mí me llamó mucho la atención porque pensé que que igual iban a reivindicar más algunos aspectos vinculados a la atención específica y requerimientos sobre cosas muy concretas que también lo hubo pero me llamó mucho la atención que hablaban de la importancia de que de que no hubiera una centralidad sobre el tránsito médico sino que se entendiera como la importancia de lo social de hecho un momento en el que como propuestas plantean que hayan espacios comunitarios en los que se habla de lo trans y que se puede ir a informarse que no sean específicamente ir a al servicio canario de salud esto me pareció muy interesante para pensar sobre ello y para pensar cómo podemos hacer esos procesos de acompañamiento también en el ámbito sanitario una cuestión planteaban la cuestión de que no fuera algo consustancial pero luego una cuestión que también es importante que señalan bueno hay que destacar aquí que las personas que eso lo desarrollo más en el trabajo de tesis doctoral aquí solamente lo lanzo pero cuando lo escribí todavía no se había aprobado la ley trans intersex de canarias que se aprobó en mayo y estábamos todavía en debate sobre la ley y si se recoge en el libro pero lo que sí recojo que es una cuestión que me parece importante que las personas que hicieron los sustránsitos a las que entrevisté y las personas que hablaron en el grupo focal han estado viviendo sus experiencias en un contexto de bisagra bisagra entre modelos entre un modelo educativo de acompañamiento en el que todavía había una vinculación muy clara con el sistema sanitario y con la cuestión del diagnóstico a pesar de que no se requiriera un cambio en el registro civil de la mención de nombre y sexo pero sí había peso todavía de la importancia del diagnóstico con su movimiento pero sí era importante y se ve en la biografía en cómo hablan de la llave en cómo hablan de hasta que no tenga el diagnóstico no podía hacer nada mucha también desinformación muchos itinerarios como muy diverso en función de qué acceso a información tenían y quiénes no y luego en el ámbito sanitario entre esa y el protocolo del 2017 que es cuando se despatologiza en el ámbito educativo todo el proceso de acompañamiento que no se requiere de diagnóstico ni ningún tipo de informe que acredite la vivencia trans que es un cambio fundamental y sustancial en más niveles porque también en cuanto a medidas educativas y luego también de bisagra en cuanto al modelo sanitario con el protocolo del 2009 y el protocolo del 2020 en el que empieza también a haber cambios fundamentales pero en esa bisagra ocurren cosas es decir lo que pone el protocolo luego en los itinerarios ocurren cosas diferentes y hay y de hecho un momento en el grupo pasó una cosa muy interesante en el grupo focal que dijeron es que en realidad información sobre el proceso sanitario como todo cambia tan rápido es que en realidad yo ya no puedo informar a alguien de lo que yo he vivido porque lo mío ya cambió y lo que yo viví y se veía en el grupo esa discrecionalidad que es lo que yo hablo en otro trabajo que hay mucha discrecionalidad genera mucha desigualdad en los procesos también es decir que hay accesos diferentes hay gente que se pega con el protocolo anterior pasando por las unidades de salud mental comunitaria con citas que se alargan en los meses ¿no? terroríficas ¿no? y que hay transfobia institucional en esos itinerarios y gente que va directamente a la unidad de atención a la trans ¿no? o la transexualidad en aquel momento por indicación de entidades sociales y asociaciones que saben cuál es la trayectoria ¿no? y pero mucho personal médico de atención primaria no tiene la información derivan discrecionalmente en lugar a otro y esto va cambiando ¿no? entonces ese momento también de bisagra se ve como muy claro en la biografía ¿no? que hay un contexto de disputa y también nos lleva pues a preguntarnos también sobre cómo en ese contexto de disputa en el que hay itinerarios diversos el sistema médico y las trayectorias por el sistema médico también impactan en la subjetividad ¿no? y les voy a leer una cosa que dice este Bruno dice Bruno habla en concreto de la mastectomía ¿vale? que es la estripación de mamas en el sistema público de salud entonces dice que habla con el cirujano dice a mí me gustaría tener la cicatriz por debajo porque sí porque me parece mejor percepción mía ¿sabes? de mi cuerpo y tal le digo mira para mi percepción como yo pienso a mí me gustaría más la que es por debajo ¿no? y me dice no porque esa es más femenina responde y dice Bruno ¿vale? dice Bruno que esto no es muy habitual ¿vale? o sea lo que quiero la respuesta de Bruno tiene que ver también con lo que les decía procesos que permiten desplazar y que permiten tener una mirada crítica sobre esto sino esto impacta subjetivamente efectivamente ¿no? y creo que hay muchos relatos de impacto subjetivo de si te dicen más hormonas o menos hormonas ¿no? decir que hay impacto ¿no? dice Bruno Bruno con 16 años dice yo tengo una visión de mi cuerpo yo tengo una perspectiva de mi cuerpo tú no tienes una perspectiva de mi cuerpo tú no puedes decirme cuál me va a quedar mejor porque es más masculina ¿vale? con 16 años las personas están confundidas adolescentes ya sabemos no saben lo que quieran ¿no? bueno para finalizar y charlamos ¿no? al final del libro planteo una cosa que es digo junto a reflexiones desde un acompañamiento afectado cuando hablo de María dijo le dio algún extracto de eso del acompañamiento afectado del punto A que en realidad es una una proposición que utiliza Isco Sofiecki y Sedgwick para hablar también de de las de las quiebras de las nociones entre planos de las linealidades en los procesos ¿no? y yo jugo mucho en el libro a esto también de entender los tránsitos como espacios eh vivenciales experienciales y biográficos que no tienen por qué tener un inicio y un fin ¿no? y entonces rompo con esa idea de que eh el tránsito incorpora una linealidad en cuanto al género y a la edad es decir un género y la edad que se estabiliza en un momento determinado ¿no? cuando se llega a un lugar y se estabiliza la adultez y se estabiliza un género entonces yo en el trabajo y a eso lo articulo más teóricamente pero en el trabajo sí intento mostrar un espacio de tránsito pues más abierto ¿no? que no tiene esa esa linealidad que a veces se da pero también a veces se quiebra en los procesos y que esas cuando se quiebra se suele vigilar en exceso se suele intentar controlar y se suele intentar que vuelva otra vez a entrar en la linealidad ¿no? Lucas Platero en el prólogo habla de la importancia de que escuchar esto que está ocurriendo ahora de la escucha a la infancia y a la adolescencia implica también tener grandes dosis de incertidumbre y eso es lo que nos pone nerviosos como sociedad ¿no? la incertidumbre y a mí me parece que es una cuestión fundamental es decir que el libro yo creo que da poca certidumbre lo que abre son muchos interrogantes pero sobre todo lo que intenta hacer es un mapeo de una realidad que es muy diversa y que acompañarla implica acompañar precisamente desde esa diversidad eso significa no estar ni delante ni detrás como decía María ¿no? yo digo ni delante categorizando ordenando dirigiendo ni detrás esperando a que las cosas ocurran sin atender a situaciones que se están dando y que requieren acompañamiento ¿no? ni encima desde una posición adultocéntrica también dando una dirección o interpretando la realidad de las personas más pequeñas desde nuestros propios parámetros ¿no? o debajo que también implica pues dejar que las cosas no se acompañen ni se adecuadamente ¿no? entonces el estar al lado yo hablo también del acompañamiento afectado en el Junto A que tiene que ver con esto que les contaba al principio ¿no? de este espacio que permite la transformación y que yo entiendo que igual no vengo mucho arriba ¿no? pero yo creo que es que es fundamental es que creo que no hay otra manera de hacer un acompañamiento que realmente sea significativo para las personas con las que estamos ¿no? y además estoy convencida de que ese acompañamiento también es significativo no solo para la persona que acompaña sino para quien acompaña es decir cuando hablo de acompañamiento afectado implica la noción de afectar y ser afectada por los procesos en los que estamos ¿no? y como les decía al inicio para mí este proceso que ha sido un proceso que no acaba que esto es un hito en medio del camino pero ha sido un proceso de seis años que inició cuando recibí un email de Eva y que ha continuado de maneras muy diversas y con relaciones muy complejas muy ricas con muchas personas que me han ido alimentando y entusiasmando en este camino pero que creo que este trabajo hubiera sido otro si no hubiera estado afectado en realidad por ese camino y por las personas es decir creo que si hubiera hecho un trabajo pero hubiera sido otro y que igual si yo puedo decir que esto en algún sentido tiene valor tiene valor en que recoge esa experiencia e invita a las demás personas a que nos acerquemos a lo trans no desde desde esa mirada que intenta catalogar diseccionar explicar sino desde una mirada que nos invite a hacernos preguntas a humanizar a escuchar a sentarnos al lado como decía yo con respecto a la pandite sentarnos al lado y dejar que sus preguntas nos interroguen y creo que esa es la mejor manera de comenzar cualquier proceso y espero que esto sirva por lo menos para contribuir en algo a quienes se acercan por primera vez y a quienes ya llevan tiempo e igual necesitan volver a hacerse algunas preguntas sobre esto de lo trans muchas gracias y abrimos conversación si quieren irnos de tiempo porque no se vamos a irnos de tiempo muy bien bueno ahora haría como hace mi hijo Ariel bueno voy a romper el fuego yo con un mensaje desde youtube Alex Pereira nos dice muchísimas gracias a todas que poniendo el cuerpo han demostrado que vivirse de manera diversa es posible son un orgullo orgullo Alex yo estoy con los mocos y si como era una después de escuchar lo que ha escuchado y después de yo no sé muy bien con dónde empezar yo primero sería por darme brazos a las pared en joven ese email del que habla la nombre es un email al universo a 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 que la persona que me que no tenía que dar la mano no tenía que ser un psicólogo y tenía que ser un sexólogo o una sexóloga yo no sabía muy bien por qué pero yo simplemente confié confié en que si había familias antes que yo que ya me decían mi hija no necesita que nadie lo cuestione yo me compré esa teoría y fue tan sencillo o tan difícil como buscar sexólogos en las palmas cuando venías de en este caso de la ciudad real porque aquí nos encontramos menores de esa edad víctor es testigo de esos momentos en los que yo iba con un niño de cuatro años buscando igual y y terminé en ciudad real dándome cuenta de que había muchas niñas trans en España que ya estaban siendo acompañados yo creo que escribí cuatro correos uno a nadie me contestó otro me contestaron pidiendo una información y yo decía pues la adquirí información soy yo otro me han buscado respuestas bueno me pareció súper dura y otro fue tan humano como en serio que guay grisari canarias que bueno yo sigo el trabajo de la cifra a nivel estatal y claro cualquier cosa estoy aquí soy de calamino blanco y en botella yo expliqué a Noe por email creo que sube por email al principio y siempre fue por lo mismo yo me aventuré a a matar una asociación en Canarias en Canarias donde éramos familias inexpertas que solamente estábamos desde el amor acompañando no teníamos ni idea casi de nada y recuerdo el día que le damos como luz verde a ese proyecto que de repente aparece Noe y me dice soy Noe yo ahí de medio de un montón de gente y además aparece una señora yo tengo que decir que políticamente soy dulcero patatero y en aquel momento María representaba bueno pues al cabello de Gran Canaria y yo lo tenía amigo pero recuerdo una frase en ese momento en el que alguien se saluda y María le dijo no sabes lo importante de lo que estás haciendo igual ni te acuerdas y yo dije no se da bien cuando se lo dice y entonces de repente ahora miro y de seguro María con la trayectoria que tienes tú sabías mejor que yo lo que estaba iniciando en esas semillas que yo no tenía ni idea igual que Noe yo no tenía ni idea te escucho Noe y es como si vivieses los siete años ahora como todo el rato yendo viniendo haciendo y todavía recuerdo el primer café con General Jesús para que entendieran quién era Valentina entonces es como estar aquí hoy que tengo que confesar que me costó un montón de mil y yo en la otra punta de la isla y yo decía no paramos de actos y yo decía pero yo tengo que estar claro que tenía que estar es como un balance en positivo estamos sembrando seguimos sembrando pero ya hay un fruto ya hay algo que alguien puede coger hay algo que va a servir muchas de otras cosas que has hecho en el camino yo creo que estaba conduciendo por Fuente Aventura el día que te llamé y te dije algo está pasando con nuestros adolescentes necesitamos un acompañamiento ¿qué se te ocurre? vamos a inventarnos porque estos siete años si de algo han sido han sido constantes invenciones de la nada simplemente es el picor del alma cuando el alma pica uno reacciona y claro te puedes equivocar con tantas cosas de la vida pero yo creo que hoy lo que he escuchado me viene a decir no lo hemos hecho tan mal que es un punto de momento difícil que seguimos sin tener una idea que por supuesto somos los padres que necesitamos al confiamiento sino a ninguna que ellos pidieron a hacer un mundo mejor a hacer un mundo diverso a enseñarnos a darnos una patada en el culo a un montón de cosas que yo agradezco pero que no ha sido siempre fácil y que seguro que nos ha sido un montón porque cada momento de la vida de nuestros hijos nuestros hijos tienen sus momentos y su vivencia ojalá me toca acompañar a un niño que no se quiere bloquear que seguramente mezclará que nadie lo entiende y de repente te toca defender algo que hasta ahora parecía que me iba a pasar pero va a pasar y pues habrá tetas pues a lo mejor sí y a lo mejor habrá reglas y esto cómo va a ser si hasta ahora el procedimiento era otro bueno pues por eso mirar a mí esa evolución desde el amor y desde el punto A donde tienen ellos la palabra y donde nosotros simplemente acompañamos desde el amor así que gracias a las tres por ser esas teastas mujeres que están cambiando el mundo y gracias por ser hola primero gracias gracias por el libro por la presentación de las tres tengo muchas ganas de leerlo evidentemente pero me parece y me parece que plantea una cuestión fundamental y que que Valentina es tuya y es la necesidad de escuchar directamente a las personas que yo creo que eso cambiaría la mentalidad de tantas personas o sea cuando uno oye todos los días tantas normalidades como se están diciendo últimamente tengo claro que esas personas nunca se han enfrentado a otra persona a sus experiencias vitales a su realidad y siempre digo últimamente pienso últimamente algo fundamental que tiene que ver mucho con el libro es que yo las enfrentaba con un grupo adolescente es trans siempre lo digo porque en mi experiencia activista si algo me ha impresionado ha sido sentarme con cuatro chicos o chicas o chicas trans y escucharlos hablando de tu rapa eso cambia la mentalidad de cualquier persona la seguridad la seguridad de explicarse la absoluta certeza de su identidad y de lo que ellos quieren y necesitan y cómo van cambiando y también lo dice Eva hoy los paradigmas van cambiando y van adaptándose y ellos y ellas y ellas saben perfectamente qué es lo que necesitan en cada momento esa escucha directa que plantea el libro y me parece fundamental yo creo que puede cambiar absolutamente cualquier mentalidad yo creo que hay que buscar recursos para conseguir que esa cosa llegue a todos lados este libro es un mecanismo ¿no es hecha? es un mecanismo fundamental pero yo creo que debemos seguir trabajando entre todas entre todas entre todas en las relaciones desde la política desde la investigación para que estamos en bien a todos así que enhorabuena con el libre pero creo que continuemos juntos trabajando en este tema aprovecho con lo que aprovecho una cosa Víctor además que en el inicio con la emoción que me estaba dando no lo dije pero sí planteé que es un proyecto que surge el libro de un proyecto de investigación aplicada del SEDA y que ahora el proyecto continúa con otro que está financiado por el Cabildo de Gran Canaria por la Consejería de Igualdad Diversidad y Transparencia y que el proyecto que continúa ahora es un proyecto de transferencia y difusión del conocimiento pensando ya no solo en esto sino en todo el trabajo que he hecho de investigación y en cuanto al conocimiento de la realidad de la adolescencia trans pero también en una cuestión que a mí me parece que es clave que es lo que abre este libro que es la cuestión de los modelos de acompañamiento o sea que creo que lo que tenemos que avanzar ahora o por lo menos a la misma inquietud y en lo que me voy a meter ahora de lleno es en avanzar en concreto en cómo articular modelos de acompañamiento que es lo que está ocurriendo en el ámbito sanitario que está ocurriendo en el ámbito educativo en servicios sociales que es como el terreno vacío y hay un montón de situaciones de exclusión vinculadas a las realidades trans en personas pequeñas y que creo que es fundamental abordarlo entonces bueno que esa parte se me olvidó que es la parte como más formal pero que sí creo que el CEDASC haciendo también un espacio de investigación de investigación aplicada también en el ámbito en el que yo me vinculo con la universidad que es el trabajo social las ciencias sociales ahí aplicadas y a continuar es decir que por eso les decía que para mí esto es un hito dentro de un proceso más grande que viene a condensar una parte del trabajo pero que creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer y por pensar en Canarias y que la rapidez de lo que hemos vivido o sea cambios muy rápidos con muchas dificultades para además con necesidades muy urgentes pero que luego no nos están dando tiempo para pensar en lo importante entonces se corre el riesgo precisamente de generar exclusiones o ideas muy normativas sobre lo que significa la infancia y la adolescencia trans entonces creo que ese merece la pena para pensar tenemos una ley ahora mismo que nota cierta tranquilidad porque es una ley que articula derechos pero pensemos ahora cómo se articulan en concreto los derechos en la vida de la gente y pensemos en modelos en modelos que cuestionen o que no nos hagan estar con remoras de otros modelos más patologizadores diagnósticos del pasado sino que nos empiece nos haga pensar un poco en procedimientos o en propuestas de intervención más de corte comunitario que creo que todavía es lo que nos queda por avanzar Venga Valentina Venga Valentina Pues es que muchísimas gracias por estar aquí por haber venido por haber venido desde YouTube Es súper importante y súper guay que hayan venido porque eso significa que son personas de mente abierta y que están dispuestas a aprender y a escuchar a las personas trans y ver el maravilloso trabajo de la lectura ¡Qué boba! Aplausos 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 Gracias. Gracias.